...los padres de familia con la finalidad de encontrar una vacante en este colegio. José María Arguedas en el Callao, Yulisa Rivera nos daba cuenta de que era lo que ocurría. Veíamos ahí a padres acampando con sus frazadas, pasando mala noche finalmente con la esperanza de que sus hijos puedan tener una vacante en este colegio. Ya a esta hora, a las 7.29 de la mañana, Marco Matías ha regresado y aún hay padres de familia. Marco, con los detalles, adelante. Sí, son vacantes para primer grado de primaria y primer grado de secundaria. Son más de 150 padres los que se han madrugado desde el día de ayer, incluso alguno de ellos, para encontrar alguna vacante para sus pequeños. Señora, muy buenos días. Cuéntenos, ¿desde qué hora está usted haciendo acá la cola? Desde ayer a mediodía. Cuéntenos, ¿qué cosa es lo que le está pidiendo la institución para poder matricular a su hijo? Bueno, están pidiendo la solicitud de vacante, que ha sido a través del Facebook y la propia DNI de los padres y del niño. ¿Esto es, va a su niño primero de primario o de secundario? De secundaria, primero de secundario. ¿Cómo se encuentra él con toda esta expectativa de volver a clases? Han sido años, pues, complicados, encerrados. Sí, bueno, mi hija se siente feliz porque va a tomar las clases con sus compañeros, ¿no? Y eso, pues, también, como han estado estresados, ellos quieren volver a la escuela. ¿Se ha venido prácticamente desde el día de ayer, está acá, y no se va a mover hasta que abran la puerta y le entreguen la vacancia? Sí, exactamente. Que valga la pena nuestra amanecida. Claro que sí va a volverla, pero, señora, ustedes también, desde ayer, señora, muy buenos días, también desde ayer acá, sentada junto acá a la vía. Ah, sí, igualito, desde ayer al mediodía. Igualito, igualito. ¿También va para primero de secundario o primario? Sí, somos un grupito de... que estamos viniendo de Carlos Fini, y sí, para igualito, igualito, para primero de secundario. Hola, igualmente le pregunto, ¿cómo se encuentra su hijo con respecto a volver a estudiar después de una pandemia complicada, encerrado en la casa? Bueno, nerviosa, más que nada nerviosa, ¿no? Y contenta, pues, ¿no?, para ver a sus compañeritos. Es importante, sobre todo para los más jóvenes, para los más chicos, tener ese contacto, ese roce con sus compañeros. Se perdió eso durante la pandemia. Paco, te escucho. Sí, Marco, yo tenía una duda con respecto a esta situación, y que conversábamos precisamente con Claudia también un poco más temprano, cuando veíamos el reporte de Yulisa Rivera. ¿Por qué elegir este colegio? ¿Hay una razón principal por la cual los padres de familia deciden ir o apostar por una vacante en este colegio? ¿Hay otros colegios en la zona que de repente podrían también ofrecerles una vacante? ¿Esa duda de repente se la podría, la podría absolver alguno de los padres de familia? Claro que sí. ¿Por qué decidir este colegio? ¿Es, digamos, por la infraestructura, por los profesores? No, sí, es muy buen colegio. Y, bueno, siempre acceden aquí por lo mismo que también hay buenos profesores. La parte es grande, es amplio. Es amplio, claro. Y ahorita con todo eso de la pandemia y todo, pues, ¿no? La seguridad más que todo también. Sí, es muy amplio. Y eso también beneficia, Paco, de alguna manera. Vamos a ver si podemos robar un poquito ahí la imagen del colegio, si nos permiten ingresar. Porque sí, efectivamente es un colegio amplio. Están ingresando acá las mamitas en este preciso instante. Y miren, la madrugada, pernoctar en la calle, el día de hoy, pues, ha tenido su beneficio, ¿no? Ya están ingresando al colegio, ya en el interior van a hacer sus papeleos respectivos. Miren, ingresando todavía con las frazadas, con las sillas. Incluso también hay que tener cuidado ahí, por favor, con la señora. Señora, finalmente entrando acá para por matricular a sus hijos. Así es, muy feliz, contenta, después de haber hecho la amanecida. Claro que sí, imagínense ustedes, pues, estar madrugando todo un día completo acá en la puerta del colegio para agarrar la vacante. Y finalmente, pues, ya que se abran las puertas, es prácticamente como una recompensa. ¿Qué tal? Bueno, esperamos que, bueno, sea este año un año mejor para el colegio, que reciban a los alumnos, ¿a que usted es la directora, tal vez? Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto, estamos en vivo para Panamericana Televisión. Por favor, para que nos pueda comentar, ¿cuántos alumnos esperan recibir este año que se viene? Bueno, tenemos solamente una capacidad limitada, dado que la población de esta institución educativa es bastante amplia. Entonces, esperamos el día de hoy completar, como ya habíamos anunciado ahí, las 67 vacantes. Máximo llegaremos a 70. Y si fuera una excepción, 80. Esperemos completar eso. ¿Es por grado o es en total? En total, en total. Ahora, vemos que es un colegio amplio, tienen, digamos, ese beneficio que, a comparación de otros colegios, pues, les da una ventaja por el tema, justamente, de la pandemia, para que los chicos no estén, pues, juntos. Así es, así es. Esperamos que se pueda reactivar. Ya tenemos reactivado ese año la sumipresencialidad con un grupo de alumnos, como una prueba piloto, para ver cómo nos va. Y esperamos que el próximo año, pues, todos vuelvan a la normalidad. Muchas gracias a la directora. Estamos ahí viendo el colegio José María Ergueas, acá en la zona de Previn, El Callao. Y ya lo saben, esta cola interminable llegó a su final. Ya están ingresando los padres de familia. Y muy pronto, pues, podrán, ya tener en sus manos, pues, la ansiada vacante. Así es, Marco. Esperemos que tengan toda la suerte del mundo estos padres de familia y puedan inscribir a sus hijos en el colegio. A las 7 y 35 tenemos que volver al Agustino. Tenemos información en vivo.